Te doy la bienvenida a un nuevo video, hoy te voy a estar hablando sobre Felicia Mercado. Felicia Mercado Agud nació en Tijuana, Baja California el 17 de diciembre de 1959. Ella, aparte de actriz, también es presentadora. Inició su carrera en el mundo del espectáculo participando en el certamen de belleza Señorita México en 1977. Felicia Mercado, pido el aplauso de ustedes para la Señorita México saliente. El profesor Carlos Jan González, regente de la Ciudad de México, va a ser... Gracias Raúl. Nada más quiero agradecerles a todos, a los patrocinadores de este concurso, al señor Carlos Guerrero, Mónica Barbán, Alfredo Palacios y muy especial a todos ustedes por todo el apoyo que me han dado por todo el año. Gracias. Allí ganó y representó a México en el mismo universo en el año 1977 en República Dominicana. Después de su carrera exitosa como reina de belleza, ella comienza a hacer castings en distintas productoras de televisión y la llama a Televisa para participar en El Hogar Que Yo Robé. El Hogar Que Yo Robé. Allí estaba esta telenovela producida por Valentín Pimstein, protagonizada por Angélica María. En el año 87, sin duda, es el gran salto a la fama de esta actriz cuando sustituye a Edith González en la telenovela Rosa Salvaje. Dejo de llamarme Leonela Villanreal, si no termino casada con Ricardo. Que era protagonizada por Verónica Castro, ella ingresa en sustitución de esta actriz que tuvo problemas con la producción de la telenovela en el papel de Leonela Villarreal. Entonces hubo mucha polémica en ese momento entre las peleas de su personaje y el de Rosa García interpretado por Verónica Castro, ya que ha dicho a la misma actriz que Verónica Castro acostumbraba a darle golpes reales en el set. La resbalosa, te lo regalo yo, soy yo la que no me interesa, ¿me oíste? Durante los siguientes años continuó en papeles antagónicos en telenovelas como Lo Blanco y Lo Negro, Entre la Vida y la Muerte, Más Allá del Puente. Una telenovela donde sustituyó a Alejandra Maldonado en un personaje. Luego en el año 95 llega la década de los 90 y ella interpreta un personaje en lazos de amor. Luego pudimos verla más recientemente en Sortilegio, Teresa, El Rostro de la Venganza, Dama y Obrero. Y ahorita ella se encuentra en la telenovela Cabo donde hace su gran regreso a Televisa. Luego de una pequeña participación en el 2019 en Por Amar Sin Ley, regresa con el personaje de Jimena Manrique de Escalante. Fue en el año 2015 cuando la actriz pasó por uno de los peores momentos de su vida y por eso decidió retirarse un poco de los focos. Ella acudió con un importante cirujano en los Estados Unidos para inyectarse botos y biopolímeros en el rostro, además de unos hilos tensores. Luego de todos estos procedimientos estéticos y también unas cuantas cirugías, la actriz quedó completamente irreconocible. Al principio su médico le había indicado que esto era totalmente normal y que cuando se deshinchara su rostro se vería más juvenil y radiante. Sin embargo, el cambio fue bastante brusco, tanto que no parecía ella misma. La actriz entró en una etapa bastante depresiva y lamentable donde no quería salir al ojo público, no quería que los medios de comunicación la captaran con este nuevo rostro tan diferente al hermoso que siempre vimos en las pantallas. Entonces ella comenzó a tomar distintas terapias psicológicas y asistir con verdaderos expertos en cirugías para que arreglaran el desastre que le habían hecho en la cara. Luego con el pasar del tiempo fue que poco a poco ella fue recuperando un rostro normal como el de sus inicios, como el de cuando la conocimos en Rosa Salvaje. Ella poco a poco fue agarrando los rasgos naturales de su rostro, pasando por diversos procedimientos estéticos no tan invasivos y hoy en día ya ella puede verse con un rostro, si bien es cierto que se le nota en las cirugías, ya no se ve distinta a como era ella hace ya bastantes años. La actriz confesó que esta experiencia tan negativa le sirvió como escarmiento para no visitar tan frecuentemente el cirujano y aceptar envejecer con dignidad porque también hay belleza en la vejez y ella aún es una mujer que tiene muchísimo para dar en las pantallas y por eso ella en el 2019 cuando ya se sentía completamente segura de sí misma, ella regresó a la televisión en la telenovela Por Amar Sin Ley. Hoy en día podemos verla junto a actrices más jóvenes y mucho más hermosas en la telenovela Cabo y ya ella no se siente insegura, se siente feliz porque ella sabe que ahora lo más importante de la vida no es aparentar siempre ser una jovencita, sino valorar y cultivar la vida y eso es lo que ella más valora en estos momentos. Felicia Mercado en la actualidad tiene 62 años y luce espléndida, luce como una mujer de 40 y ella le agradece a Dios y a su familia y el equipo de especialistas que pudo recuperar el rostro que alguna vez tuvo. Hoy en día sí se le pueden ver sus facciones, ya no está deforme, ya no está distinta como estaba hace ya varios años por allá en el 2015-2016 Cabe destacar que toda esta experiencia vivida con sus cirugías y toda la cosa le ha servido a Felicia de aprender algo nuevo y actualmente aparte de trabajar en la telenovela Cabo de Televisa, Felicia está trabajando en dos libros, uno de belleza y otro de su vida ella reveló que quiere contar muchas cosas de las cuales muchísimos de sus fanáticos no saben y no conocen de ella ella quiere abordar desde cuando tenía 15 años, cuando incursionó en Señorita México y luego su paso por las telenovelas y también distintos programas de televisión por supuesto en el libro de belleza va a alertar a las mujeres jóvenes y otras no tanto de los peligrosos que son algunos tratamientos estéticos, algunas cirugías y ella quiere dejar como una huella en ese aspecto para que la tomen como ejemplo de lo que no se debe hacer Hoy en día Felicia Mercado es una mujer hermosa, espréndida, luce radiante a sus 62 años y está llena de muchísimos sueños y con ganas de darle a sus fanáticos lo que ellos quieren Te invito a que te suscribas al canal si es primera vez que ves uno de mis videos coméntame cuál de todas las telenovelas de esta grandiosa actriz es tu favorita y también te invito a que le des un like al video, por supuesto si te gustó que querías lograr, el amor de tu vida, mi güerita hermosa es el amor de mi vida y siempre lo será y pues ves la luz, ahora sí que mi estrella y mi todo y soy muy feliz y pues por algo son las cosas ¿Cuántas me sobrepone a una pérdida de ese tamaño? Ay pues teniendo al final del día a mi güerita y ya teniéndola conmigo entonces ya dices bueno tenía que ser así, así fue en su momento fue muy difícil y cuando no lo lograba entonces ahí si te desboronas y se te cae el mundo, pero ya cuando logre a mi güerita ya